Conductores del Servicio Público Urbano y Suburbano de la ciudad de Villahermosa reconocen el esfuerzo de los directivos de la empresa Autos Rápidos de Villahermosa, Tabasco, Arbit, de sanitizar las unidades tres veces al día. Con ello, se reducirán los contagios del virus del COVID-19. Además, los alumnos viajarán muy seguros. Indicaron que es indispensable que el público en general y cuando inician las clases, los estudiantes usen cubrebocas y se apliquen gel antibacterial para no contagiarse del virus. Sí, la verdad, tiene muy buena iniciativa el secretario y más a los usuarios, más que los que andan subiendo y bajando, traer gel antibacterial. Es muy buena, la verdad. La verdad, si nos ponemos todos, todos ponemos nuestro granito de arena, pues va a disminuir esto. Pues es una buena iniciativa del secretario de Arbit, tomar esa decisión, porque así pues nos protegen a nosotros y a los usuarios. Y la verdad que muy buena, muy buena iniciativa. Exacto. Pues la verdad, sí. Sí, porque pues así evitamos un poco más el contagio. Y aquí andamos, arriesgándonos, pero por la familia y brindar el servicio. La sanitización de las unidades que se realiza en la parte interior y exterior, por el regreso a clases presenciales, se realizará por la noche, tarde y mañana, pues los alumnos acudirán en dos turnos. Los choferes aseguran que se apegan a los protocolos sanitarios y al cupo del 50%, sin embargo, muchos han sido sancionados y multados por la Secretaría de Movilidad. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT. Gracias. Gracias.